Muy buenos días desde Meteoro 2.0 Bienvenidos Buenos días desde Meteoro 2.0 Un año más volvemos en esta gira 2020 Don't Stop Y este sábado 18 de enero nos vemos en... Peñarroa Gracias cariño Buenos días desde Meteoro 2.0 Este año 2020 comenzamos nuestra nueva gira Don't Stop Y este sábado 18 de enero nos veremos en Peñarroa Peñarroa Muy buenos días desde Meteoro 2.0 Un año más 2020 comenzamos nuestra gira Don't Stop Este sábado 18 de enero nos veremos en Peñarroa Peruel Así que no podéis faltar sesión de tarde 8.30 y sesión de noche 12.30 Os esperamos No nos falléis Un beso ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenos días Meteoros, lo prometido de deuda, primer capítulo de Viajando con Meteoros 2.0 y mirad con quien estoy, con una sorpresa. Hola, buenas. Ahora, presentate. Buenas, soy Santiago, nuevo guitarrista de Meteoros 2.0 y aquí estamos primer día tomando el café para estar preparado y que salga todo bien luego. Porque nos vamos a cuatro horas de aquí, que existe y se le quiere. Bueno, no podía faltar Meteoros 2.0 sin una persona muy importante, una estrella de Meteoros que la tenemos... ¡Te alabamos! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos! Una familia para esta temporada 2020. Y como hoy es de sorpresas, pues es la tercera sorpresa, el Meteoros 2.0, que es nuestro nuevo pianista. ¡Hoy que me caigo! Aquí estoy, mi nombre es Pedro, soy el nuevo Teclas y espero que os lo paséis muy bien con Meteoros 2.0 esta temporada. ¡Saludos! Chicos, Meteoros 2.0. Están lentos, pero arrancarán. ¿Algo? ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenas tardes! Enfócame bien, que es que estoy conduciendo y a lo mejor nos estrellamos. ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ese Pedro que enfoca sin mirar! ¡Buenas tardes! Pues estamos ya de viaje el 18 de enero y empezamos la gira todo en esto. Esto no para. Deberíamos estar ensayando en vez de tocando luego. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mirad para adelante, Toni! ¡Mirad para adelante! ¡Chucha, tu mare! ¡Opa, unas palabritas para la web! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Qué tal, Abu? Me siento raro. ¿Por qué? Porque he acostumbrado a ir a la camioneta y ahora a venir aquí con las estrellas. ¡Gracias, cariño! Se nota el brillo, ¿no? Que brillamos de una manera especial. Por eso me pongo a hacer sol para que no me dejeis río. A ver si te has arreglado la barba, ¿no? Porque vas a las estrellas. Claro. ¡Deslumbran, deslumbran! ¿Qué tal, Oli? ¡Hola, chicos! Muy bien. Hemos venido muy abrigadas porque vamos a pasar un frío. Sí. Llevamos de todo. Jerséis, bufanda, gorro... Hasta una manta ha traído, mamaya. ¿A dónde vamos, pues, a tocar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Niñarrolla! ¡Niñarrolla de estas, David! Es que nosotras nos dejamos llevar a donde toque ella. Exactamente. Pero bueno, tenemos un montón de ganas, la verdad, porque de verano no hemos hecho nada y tenemos ganas de volver a la carga. Y nervios, y nervios. A ver qué tal va. Sí, también, un poquillo nervios también. Por esta zona, más que nada. Venimos con repertorio nuevo. Sí. Vestuario nuevo. De todo. Perdemos las de Ava. Calla. Es el pueblo de los dinosaurios. A lo mejor nos dejan a uno por allá. Pero es... ¿Qué existe? ¿Es el pueblo de los dinosaurios? Está dinopolis ahí. Ah, mira. Pues nos podemos pasar igual. Bueno, chicos. Bueno. ¿Quiénes somos? ¡Mite oro! ¡2.0! ¿Qué dice el Abu? ¿Hemos parado ahora a tomar un tentempié? Bueno... A comer. Calla, hombre. Parece que estás haciendo promoción de marca. ¿Por qué macho? Hay muchos de cargo de protección. ¿Y entre una cuesta y otra? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! No pides nada. No pides nada. Las piernas. No pides nada. Sí. En un ratito volvemos a la carretera. ¡Ja, ja, ja! Descansando un poquito y luego otra vez. A ver, a ver cómo estamos. ¡Ja, ja, ja! No sé. Tienes que te haga un primer pano de Miano, cómo se abre. A ver, Peyo, que este no lo pueden emitir, ¿eh? ¡Mirícate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Di algo apto para todas las edades, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Sí, mates un aira y te supo a la pantalla ahora o la mano o la niña! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ja, ja! ¡No te hagan algo en serio! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hemos llegado ya a donde vamos a contar! Ya estamos en el escenario, ya está prácticamente todo montado. Ya está muy bien. Gracias a los montadores que hemos llegado y estaba ya casi todo hecho. Sí, sí. Mucho más fácil. Y nada. Ahora iremos a probarnos un poco la ropa, los conjuntos nuevos y todo, para ver cómo combinarlos para luego actuar. Así que... Luego nos veis. Muy bien. ¡Adiós! Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice la voz? ¿Eh? Pues aquí, contándole películas a mis amigos Milo. Hemos cenado super a gusto, nos han tratado genial, nos han tratado muy bien y eso se agradece. Nos han puesto una cena muy buena, unas naranjas que estaban deliciosas. Una de las mejores naranjas de mi vida. Amaya se ha comido dos, así que no hay más que decir. Sí que estaban buenas. Biscochito. Biscocho. Bebida que nos están ofreciendo, mira. Madre. Mira, mira, ole tú. Estos necesitan los músicos de aquí para afinar la boca. Ah, mira que bien. Pues voy a probar a ver qué tal. Gracias cariño. Ya nos hemos cambiado para salir al segundo pase. Aquí estamos esperando un poquito, ya enseguida a empezar a estudiar la gente y a dar un poquito más. Eso es, Milo. Está aquí descansando. Ahí está la estrella, está reposando. ¿Por qué me dice la estrella? Porque brillas, brillas. Aquí están los dos soles de la orquesta. Olé, qué bonito. Y tú la luna. Yo giro alrededor de vosotras. Ay, qué cosas más bonitas. Así que nada, ahora empezamos el segundo pase. Esperamos que todo os haga súper bien. Y luego os cantamos un poco más. Adiós. Adiós. Bueno, hemos acabado, así mejor. Hemos acabado, estamos en el viaje de vuelta, hemos parado a desayunar, a tomar un cafelito. Aquí está. ¡Hombre es poder! He cogido un bollo, he cogido un bollo, he cogido un bollo, he cogido un bollo. Eh, chicos, ¿estáis cansados? No. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Porque habéis triunfado. Un nuevo triunfo de Meteoro 2.0. Un nuevo triunfo. 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 Un nuevo triunfo.